sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar cómo crear vuestros tours virtuales con fotografía esférica lo primero que vamos a saber es qué es la fotografía esférica en principio son una fotografía equirectangular con metadatos que me permite verla en un visor donde yo giro la cabeza y puedo ver toda la imagen sintiendo como que estoy en el punto central a partir de aquí vamos a crear los tours virtuales y lo primero es una vez que tengo la imagen lo que hago es tener varias imágenes y me desplazar entre ellas con esto vamos a conseguir ver tours virtuales como este que os estoy mostrando ahora mismo que en principio tiene imágenes esféricas que vas de una otra y luego tiene puntos de información donde hay elementos que son texto hay elementos que son una imagen y hay otros elementos que pueden ser objetos tridimensionales para ver y ampliar con este ejemplo visto lo que vamos a hacer es entenderlo gráficamente con unos dibujos tengo una fotografía esférica de 360 grados horizontales y 180 verticales lo cual me hace una fotografía esférica y como esta tengo otra fotografía en otra ubicación y una más en una tercera con lo cual tengo tres fotografías esféricas para este ejemplo una vez que tengo las imágenes lo que voy a hacer es enriquecer las quiere decir lo que voy a hacer es poner puntos de información a lo largo de toda la esfera en la ubicación que yo estoy viendo entre la persona y el objeto que quiero marcar y luego aparte hago unos puntos de desplazamiento que son estos puntos rojos que estoy marcando la figura que en principio me harán la comunicación de poder desplazar me de una foto a otra sabiendo la ubicación que tienen los puntos de información pueden ser texto imágenes links externos puede ser audio en 8 de o pueden ser objetos 3d y sobre la ubicación son ubicaciones dentro del tour que tienen la posibilidad de ser personalizadas dependiendo de la plataforma si la construimos en unity como ese ejemplo que hemos visto en principio nosotros pondremos un punto como link y ya está ahora esta imagen la coloreamos y le damos un poco de forma para dejaros la como recurso y que podéis explicar lo que debería tener un tour educativo para darle ese aspecto de enriquecer el contenido puesto que si un tour virtual no tiene esa parte de enriquecimiento tenemos únicamente un desplazamiento entre imágenes que normalmente pierde un poco ese aspecto educativo una vez que tengamos este tour dependerá un poco de la plataforma y del visor que tengamos para poder visualizarlo si tenemos por ejemplo el tour que hemos presentado previamente este tour está preparado para ver en web gl quiere decir a través de un navegador web y no está pensado más que para ver desde un pc y si por ejemplo lo creo para una aplicación de android podría poner el dispositivo dentro de un visor y con el giroscopio yo podría directamente desplazarme viendo lo que es la fotografía esférica y los puntos de información dentro de este visor con lo cual tendría un nivel mayor de inmersión espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo